Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí. Soy Roberto Yañez, ya saben, aquí desde el corazón de la Condesa, ahora sí que para el mundo y más allá. Y pues nada, hoy vamos a platicar aquí en La Buena Vida con... Yo creo que estamos en la época en que las asesorías y cada vez hay gente que se suma más a las filas de lo que viene siendo pues el entrenamiento para diferentes ramos, vamos a decirlo de alguna forma. Entonces, lo mismo en cuestión de ventas, lo mismo se va sofisticando un poco más las presentaciones de los productos. De repente pues hay que implementar más y lógicamente ya no se usa o se llama a las personas que usualmente estaban al frente nada más como comunicadores, sino también alguien que tenga pues ya todo un back que pueda sustentar lo que está diciendo. Y por esa razón hoy vamos a platicar sobre el cambio, porque déjenme decirles que él es joven y empezó la carrera como actor, pero ahora se dedica a cuestiones de asesoría. Está con nosotros Bernardo Gavito, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, ¿y tú? Muy bien, voy a ver, pues nada que resulta que tú originalmente actor y después das un giro completamente y te metes a lo que viene siendo este, pues ya el coaching, vamos a decirlo como en cuestión de ventas, ¿no? A ver, platícame un poquito, ¿cómo fue? Sí, te cuento Roberto, como muy bien decías, yo empecé, yo estudié producción de cine y actuación. Ok. Viví mucho tiempo en Estados Unidos y ahorita tengo 40 años, cuando cumplí 35. No les da como envidia, o sea, la verdad, me dijo 40 años y yo me quedé hoy, o sea, no puede ser. Bueno, es que si tienes la edad y te ves como te ves, o sea, me queda claro que yo también lo diría. No, bueno, gracias. Te dije esto porque para mí cumplir 35 fue muy importante. Ajá. No sé si para la gente también que nos está viendo hay ciertas edades que te marcan y que son como transiciones muy importantes. Que deberían, ¿no? Sí. En un momento dado, digo, porque yo conozco algunos que, bueno, van en el quinto piso y cero, ¿eh? Nada, no maduran. No, pues para mí los 35 fueron cruciales, Roberto. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y decidí que para mí ya la industria del cine hable a cumplido como su etapa. Fue un momento en donde ya sentí que ya no podía ayudar más y decidí regresarme a mi país, que además lo extrañaba mucho. ¿Eres originario de la Ciudad de México? Soy de la Ciudad de México. Ok. Y en ese momento decidí regresarme y muy bien no sabía qué iba a hacer porque yo lo único que sé es actuar, producir la industria del entretenimiento. Claro. Entretener a la gente, conectar. Y poco a poco, por cuestiones del destino, un amigo que tiene una agencia de outsourcing, de equipos de ventas, me dijo, oye, ¿por qué no adaptas? Y vamos a encontrar una manera en la que, yo te he visto cuando platicas, cuando tienes contacto con las personas en un escenario, independientemente de que sea un foro teatral o una cámara. Me gusta como el engagement que tienes y ¿por qué no lo adaptas a pláticas y que uses tu talento ahora de la trinchera corporativa? Y al principio yo no lo entendía muy bien, pero dejé que poco a poco el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Y hoy justamente tengo ya una empresa que se llama VG Consultoría. VEJA. Ah, VEGE. VEGE. VEGE, mis iniciales, ¿no? Bernardo Gavito y lo abrevié como VEGE. Ok. Y tiene dos ramos específicos, Roberto. Por una parte yo, como speaker, me contratan para foros de relaciones públicas, convenciones, ventas, dar pláticas con temas relevantes, motivacionales. Y por otro lado, yo doy asesoría especializada a grupos y personalizada, sobre todo en la parte de comunicar, de hablar. O sea, esta cuestión, fíjate que a mí me ha pasado. Sí. Y de hecho nos ha pasado aquí en el programa, digo, no voy a decir nombres, pero han venido algunos CEOs. Ok. Y son muy buenos en lo que hacen. Ajá. Pero fue muy chistoso. En el momento que llegan y ven a la cámara, o sea, cero. Freak. No, o sea, no hablaban, no se expresaban, estaban todos tiesos. Sí. Entonces yo creo que ese es un factor que cada vez se está necesitando más. O sea, digo, constantemente a nosotros nos hacen favor de invitarnos a conferencias de prensa. Ok. Y de hecho me acaba de pasar, ahorita vengo de una, en donde se presenta, pues, un artista importante. Y quien empieza a hablar, pues, se oye en su voz, pues, todo el temor, ¿no? Sí. Porque obviamente estaba, digo, estaba ante medios. Sí. O sea, pero sí dije, bueno, pues, ¿por qué lo pusieron a él, no? O sea, de entrada no tiene, no sabe expresarse. Sí. Está temeroso y, bueno, entonces, y así ha pasado con varias cosas. O sea, incluso con, en presentaciones de productos o de fundaciones, que muchas veces, pues, lógicamente, la audiencia, digo, todo el mundo merece respeto. Pero cuando tienes una audiencia que son directores, cuando son dueños de empresas, cuando tienes a familia de los Slim, o sea, por ponerte un ejemplo. Claro. Y de repente resulta que el que abre no habla. Híjole. Entonces, eso es algo que las empresas deben empezar a invertir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Y yo sumaría. Pero es difícil, pero es difícil, o sea, adaptarse, que las empresas empiecen a darse cuenta de que la imagen de sus directivos debe de ser, pues, lo que quieren proyectar. Sí. Porque muchas veces tú ves la marca y dices, guau. Pero cuando ves al director que te está hablando. Sí. O que no te habla. Sí. O que se queda todo tímido. Yo creo que hasta esta cuestión de jerarquía, del empoderamiento que tiene, yo creo que se disminuye ante la gente que lo está viendo. Totalmente. ¿No? Totalmente. Yo te diría, y le diría a toda la gente que nos está viendo, dos cosas muy importantes. Estamos en una transformación digital absoluta, Roberto. Y ahora más que nunca, la comunicación, que te sepas expresar, hablar y conectar, es fundamental. Y esto se traduce también en el mundo corporativo, no nada más en directores, Roberto. Yo creo que también, hablando tú, esto que decías muy bien que me gustó, de qué pasa si tengo un producto increíble, pero de pronto, a lo mejor el director, y yo no te diría únicamente el director, qué pasa si el vendedor, que es el que tiene el contacto directo con el público, no tiene impacto y no tiene justamente la congruencia del producto que estás vendiendo. Todo el sistema de comunicación y toda la estrategia de marketing se va a la basura, perdón. Porque ahí ya, pues yo estoy vendiendo algo y yo digo, con mi persona y con mi comunicación, todo lo contrario. Entonces el cliente de repente se confunde, le cuesta trabajo y justamente lo que yo busco es una congruencia. O no te cree, porque yo creo que ya estamos en la temporada en que la gente, o sea, tienes el acceso a la información. O sea, tú me dices, oye, te recomiendo este saco. Yo lo busco y digo, ah, ok, él me dice que vale tanto, pero aquí lo estoy viendo en tanto, aquí estoy viendo otra opción. Y, o sea, ya tienes como los datos para tomar una decisión si lo compras o no. Pero también hay algo que no, yo creo que es el éxito de todo vendedor, que le generes confianza al que te va a comprar. Totalmente. Y además a nadie nos gusta que nos vendan, que le vamos a comprar. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, a ver, ¿cómo llegas a este camino para, porque entonces bajo esa perspectiva, pues todos somos vendedores? Todos. Todos. Y full time, yo te diría, somos vendedores de tiempo completo. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Y más ahora, donde las redes sociales comunican todo el tiempo, cada segundo. Y a lo mejor tú no te das cuenta y no le hiciste a propósito, pero alguien está comunicando por ti, porque te grabaron y no te diste cuenta. Claro. Porque en algún momento, entonces todo el tiempo estamos ya en la nube del contenido digital. Y yo, me gusta mucho justo, Roberto, en ese tema, hablar de la imagen no como, de una manera mucho más profunda e interesante, que no es, imagen, soy bonito o soy feo. Sino imagen como una síntesis de quién soy, a qué me dedico y qué quiero proyectar. Claro. Y a todos nos cuesta mucho trabajo llegar, como en una muy buena obra de arte, sintetizar y decir, este es mi talento y este cuadro, ¿no? Es un ejemplo de lo mismo una fotografía o una presentación mía. La gente cuando me vea debe de sentir y de percibir lo mismo que yo quiero transmitir. Y muchas veces no hay como match. Yo pienso que transmito ciertas cosas y la gente está recibiendo una cosa totalmente distinta a la que yo pienso que transmito. Entonces, estaríamos hablando de que para proyectarte, yo creo que uno de los problemas principales de cualquier persona para vender su imagen, su servicio, su producto, es una cuestión de autoestima. Sí. Lo primero. Totalmente. O sea, porque, digo, muchas veces hay gente que se dedica a ventas, pero no necesariamente porque le encanten. No. Sino porque no hay otra opción, ¿no? Totalmente. Y es como quiera que sea, es un ensayo y error, pero muchas veces el tiempo en que la gente empieza a vender, pues se puede alargar mucho en donde no te obtengan los resultados. Así es. Y mine más, obviamente, su autoestima, ¿no? Correcto. ¿Cómo le haces en ese caso? Digo, ya sé que tú intentas las conferencias, pero para que nuestros amigos sepan que, pues sí, todos somos una, estamos en venta completamente y, pues, tenemos que amarrar los pantalones y decir, bueno, pues vamos a salir adelante, ¿no? Así es. Entonces, bueno, dos escenarios que tú planteas que se me hacen muy interesantes. Una, llegué porque no encontré otra opción de trabajo y estoy llegando a vender Biblias. Lo que sea. O lo que sea, pero para mí es una salida. Llámale como tú quieras. Exacto, para mantener a mi familia. Y la otra es que sí yo decidí dedicarme a las ventas porque me fascina. En cualquiera de los dos casos, el tema de la autoestima es fundamental. Si yo no me la creo y no termino de entender que la gente, lo primero que compra y la conexión es conmigo antes que con el producto, por más bueno que sea el producto, en el momento en que yo llego a tener contacto con otra persona y no hay una empatía o algo, el cliente se va. Sí. Porque la competencia es bárbara. Entonces, pero si tú traes una muy buena autoestima, un sentido de, a ver, ya me tocó estar aquí, yo no lo elegí, pero esto me está generando ingresos y yo sé que yo trabajo como vendedor a comisiones y si yo no vendo, yo no gano. Claro. Y que te van a dar un lapso, ¿no? O sea, puedes estar un mes, tres meses y después muchas gracias por participar. Exacto. Como si los vendedores se dieran a pasto. Exacto. Entonces sí, justo el tema de la autoestima y la preparación, Roberto. Yo sí creo que si no te preparas y más en esta época tan competitiva. Es que ya estás compitiendo con las redes ahora. Y con el mundo, Roberto. O sea, bueno, exacto. Ya no estás aquí con la tiendita de enfrente. Estás compitiendo. O sea, es muy fácil ahorita que alguien compre en China. Sí. Sin salir de aquí. Así es. Y sin, y lo que estamos platicando, ya te compras X, Y, Z, ¿no? Totalmente. Y te llega, este, pasado mañana. Inmediatamente y en la comida de tu casa. Sí. Y toda esta transformación va a ser muy interesante. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial y hacia dónde vamos con la robótica? No, pues hay que hacer algo que no puedan hacer ellos. Sí. Y ese algo eres tú. Definitivamente. Sí. O sea, lo que una máquina no pueda hacer. Capitalizarte, ¿no? Claro. Tu corazón y lo que yo, lo que yo estoy intercambiando contigo ahorita, tiene una esencia única, que somos dos personas. Claro. ¿No? Si tú fueras ahorita un robot y estamos tú y yo, yo sentiría la frialdad, ¿no? Al robot. Claro. Tú, ¿no? Te puedo sentir, tu energía, tú, ¿no? Y la gente conectamos con eso, creo yo. Ok. Perfecto. Entonces, una es la cuestión de la autoestima. O sea, entonces supongo que en los cursos o en el entrenamiento que tú das, pues das herramientas para que la gente pueda apuntalar, ¿no? Porque obviamente cuando más se necesita la autoestima es cuando menos se tiene, ¿no? Exactamente. Y justo en ese tema desarrollé un workshop. Ajá. Yo le puse Speak and Spell en honor a un disco de Bepeche Mode y que creo que iba muy bien a su palabra. Sí, somos de la época. Ajá. Exacto. Entonces, y en ese workshop yo doy, me encantó lo que decías al principio que era, me ha tocado en eventos compartir el escenario con directores, con CEOs, como tú bien dices. Y hasta con misma gente que se dedica a ser anfitrión de eventos y tal. Sí, claro. Y yo veía de pronto un evento que le habían invertido mucho dinero y se venía abajo porque tú eres responsable de la energía del lugar cuando te toca tomar el micrófono. Totalmente. Y llevas el evento en picada. Entonces dije, yo quiero compartir lo que creo que me ha funcionado a mí y creo que le puede funcionar a muchas personas. De herramientas básicas para que ustedes y nosotros perdamos el miedo a pararte enfrente de un escenario o enfrente de una cámara y que puedas conectar y enganchar con tu público. Y son pequeños, el temario es muy sencillo, hablamos de imagen, pero te digo de imagen desde un punto de vista mucho más profundo. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué puedo capitalizar de mi imagen? Si tengo una voz increíble y si tengo unas manos muy bonitas, si tengo mucho estilo. ¿Cómo puedo yo perfeccionando y depurando mi imagen para sintetizarla y hacerla mucho más potente? Que eso te va a permitir en un momento dado valorarte ante los demás. Sí. Porque muchas veces estamos compitiendo con los estereotipos, ¿no? Entonces vas y en el momento que dices, bueno, voy a cuidar mi imagen, terminas siguiendo a alguien cuando realmente pues no eres tú, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y más ahora, ¿no? Que estás bombardeado de tantas imágenes y de tantos personajes y te confundes. Sí, claro. Entonces, entre más respetuoso seas a tu esencia y no la niegues y la aceptes y la celebres, más empatía vas a tener con la gente porque la gente va a sentir que eres real y que no eres de mentiras. O sea, que no estás proyectando algo que no eres, sino eres congruente con tu esencia y la explotas y la desarrollas, Roberto. Ok. Bueno, oigan, estamos platicando con Bernardo Gavito sobre esta cuestión de vamos a ser los vendedores todos. Entonces, ¿por qué no? Síganlo a través de sus redes, arroba Bernardo Gavito. Y pues vamos a, no se vayan, regresamos con él. ¡Gracias!